Ella es la doctora Estrecuí. Por el día es estudiante de medicina y por las noches puede saltar desde lo más alto de una jaula. O bien robarse a ella misma. Está robando su propio carro. Dale bien delirio dejarle a ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.